En la esquina de la calle 21B con carrera sexta del barrio primero de mayo se ve como las filtraciones de agua de una cañería está provocando daños estructurales en las diferentes viviendas, razón por la cual desde hace varios años los habitantes del sector han hecho cartas de petición a la administración municipal y a la empresa Aguas del Socorro para que arreglen dicho daño. La problemática consiste en una cañería rota que ya hace unos tres años se le puso la queja Aguas del Socorro y no han tomado medidas para subsanar ese problema que sería un problema pequeño porque esta es una cañería que no está a más de un metro de profundidad, esa cañería está discurriendo por debajo de las casas hacia el norte y está haciendo que las casas sufran asentamientos en su estructura, es una cosa grave porque estas personas de demandar Aguas del Socorro tendrían que indemnizar a estas personas que son más o menos unas ocho casas que se están viendo afectadas hasta el momento por este problema. También el problema de las aguas lluvias es grave porque no se ha hecho un manejo especial de las aguas lluvias el barrio primero de mayo, cuarta etapa, discurren las aguas hacia la parte baja y también esto crea problemas de asentamiento. A pesar de que el daño ya está en conocimiento de la autoridad competente, según sus habitantes esta no se ha pronunciado por eso los ciudadanos del sector han decidido acudir a los medios de comunicación para hacer pública la denuncia y así esperar que el problema sea solucionado. A Aguas del Socorro se le presentó una queja hace unos tres años, ellos dijeron que iban a tomar medidas al respecto pero hasta el momento no se ha visto ninguna acción de parte de ellos. Lo que se llamaba la empresa Aguas del Socorro es que tomen medidas urgentes respecto a este daño que no puede valer mucho más de lo que pueda valer una demanda que les cause el daño de las viviendas que está afectando este daño.